a las dos en serio a las dos zapateando se baila zapateando se baila eso bonito y ya se viene el show artístico que emoción señoras y señores después de tanto tiempo que Santa Rosa que tal es que Cuenca no siente la música de esta vieja escuela de la música ecuatoriana, la música media que nunca pasa de moda señoras y señores estamos hablando nada más y nada menos de JQ y sus estrellas en un momento nada más por favor así que póngase pilas y irá buscando la parejita porque vamos a bailar vamos a gozar, vamos a escuchar hasta que el cuerpo aguante amigas y amigos señoras y señores esta noche está totalmente se presta para este evento se presta para pasar una noche espectacular junto a todos y cada uno de los devotos el apóstol Santiago Santiago de JQ de JQ de JQ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!